Con nosotros en un documento hay una presencia de mucho valor testimonial, el señor embajador de Ucrania y la Argentina, Yuri Tudrin. Señor embajador, ¿cómo le va? Buenas noches Nelson, todo bien, gracias. Bueno, comentábamos aquí con Carolina, con todo el equipo. Impactante esto, ¿cómo ha sucedido? Cuéntenos y qué significado tiene en el contexto de esta tensión entre Ucrania y Rusia. Mire, estamos teniendo lo que se llama la guerra híbrida. Rusia está llevando a cabo una guerra híbrida contra Ucrania. Esa guerra híbrida se traduce por muchas cosas. Se traduce con la presencia, digamos, de los mercenarios rusos o los consejeros rusos en el Donbass, en el este. Se traduce a través de los fake news, las noticias falsas que está produciendo la máquina propagandística rusa. Y se traduce también en el asesinato de algunos oponentes al régimen de Putin, que ya hubo algunos en Ucrania, pero no solamente en Ucrania. Recordemos el caso de Salisbury, de otros países donde también se hicieron casos semejantes. En este caso concreto, el caso de Babchenko, también ayer estábamos llorando. Toda Ucrania estaba llorando porque era un amigo de Ucrania, un hombre que se refugió en nuestro país después de huir de Rusia. Era ruso, periodista ruso, pero que huyó del régimen de Putin después de pasar por la República Checa, vino a vivir en Ucrania y casi que era una situación, un sentimiento de desesperación, que no pudimos protegerlo, que no está en nuestro suelo y está muerto. Pero hoy se supo que no, que era toda una operación, una operación de los servicios de contrainteligencia ucranianos, preparada minuciosamente, como dijo el propio Arkady hoy, durante dos meses. Él estaba enterrado durante un mes y ni siquiera su propia esposa sabía de los detalles de esa operación, porque ayer le dio por muerto y llamó al socorro y estaba llorando. O sea, era un grupo muy pequeño de personas que realmente sabían lo que estaba pasando. Y la idea era salir no solamente al sicario, al asesino, pero también salir a los autores intelectuales, a los que encargaron ese homicidio, a los que encargaron ese asesinato. Ahora, el asesinato de Babchenko iba a ser el primero de una seguidilla planificada, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Se dijo hoy en la conferencia de prensa que nos acaban de mostrar que se planeaban como 30 asesinatos. 30. 30, 30. Y los servicios de inteligencia de Ucrania descubrieron toda la red que estaba por detrás de ello, porque el propio sicario ya algún tiempo estaba cooperando con ellos y estaba dilatando a los intermediarios que recibiendo dinero de Rusia, 10 mil dólares, entonces le querían pagar 40 mil para que él matase a ese periodista Babchenko y después a los otros. O sea que el sicario fue el que se arrepintió y denunció él mismo esta situación. Exactamente. Este sicario era un excombatiente ucraniano que luchó en el frente del este y realmente Rusia lo que quería en este caso tal vez es acusar que los ucranianos le matan a los periodistas rusos dentro de propia Ucrania. O sea... Ese era el objetivo. Ese era el objetivo, sí. Desacreditar el gobierno de Ucrania que no puede defender... Muy importante lo que usted da porque no todo el mundo lo tenía así de claro. No quedaba claro cuál era el objetivo al margen de matar a la persona. Sí, sí, sí. Desacreditar el gobierno ucraniano que no puede proteger a los que están en su territorio. Desacreditar también a los combatientes ucranianos que uno de ellos supuestamente habría matado al periodista ruso. Y entonces desestabilizar aún más la situación en Ucrania. Ese es el objetivo de Rusia que está ahora saliendo a flote. Como vemos y ahora la fiscalía va a hacer muchas interrogaciones. Ya fue preso el hombre intermediario que recibía dinero de Rusia y que le pagaba al asesino para que lo matara. O sea que ahora va a salir toda una red de los espías y los que están por detrás de esta serie de asesinatos. Ahora, ¿qué detalles nos puede compartir de cómo se lleva? Porque una de las cosas que impresiona y que hace también que la historia de la vuelta al mundo es esta operación de contrainteligencia en la que inclusive entró la propia esposa del periodista. Digamos, se hicieron homenajes en la puerta de la casa, la gente le iba a llevar flores, incluso se organizó una colecta. Digo, son muchos los detalles para hacer que la historia resultara creíble, ¿correcto? Yo creo que nunca vamos a conocer todos los detalles de esa historia. Pero lo que usted dijo está claro, que fue una operación minuciosamente preparada en todos los detalles, los mínimos. Los amigos de Babchenko no sabían de nada, o sea, estaban llorando de verdad. Cuando llegaron a la puerta de la casa, estaban llorando porque pensaban que habían perdido un ente querido, un ser querido, y no sabían que en realidad él estaba vivo. O sea, digo que el grado de secretismo era tan grande que apenas un grupo muy pequeño, hoy por ejemplo lo recibió el presidente del país y le dijo a Babchenko que yo sabía de la operación del presidente, pero ni la gente cercana del presidente lo sabía. O sea, que era un grupo muy reducido, una operación minuciosamente preparada en todos los detalles, con los flores, con todo lo demás. Ahora, señor embajador, usted da una visión muy importante, porque, insisto, nos faltaba cuál era el objetivo de todo esto, es decir, el desacreditar al gobierno de Ucrania, porque entonces, esto lo atamos a lo que pasó el fin de semana pasado. El fin de semana pasado había habido muchos rumores de atentados en Kiev a propósito de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. ¿Ustedes creen que todo parte de lo mismo? Le digo más, Nelson. El propio Babchenko dijo hoy en la conferencia de prensa que lo debían haber asesinado el mismo sábado, antes de final de la Champions. Esa era la idea, para desacreditar más todavía, para decir que no vayan a Kiev, que es una ciudad peligrosa, que es un país peligroso donde se mata a la gente, y así era la idea. Él tuvo que fingir que rompió la pierna y, bueno, que estaba escondido, para que no le pasase el mismo día. Y eso pasó el día de ayer. Pero sí, lo que yo hablé al principio de los fake news, de las noticias falsas que están produciendo por Rusia, sí se habló bastante de que iban a haber disturbios, desórdenes, asesinatos, no sé qué, durante la final de la Champions, y todo pasó muy bien, sin ningún accidente, sin nada, con 100 mil hinchas de Inglaterra, de España, en Kiev. O sea, todo pasó bien. No logramos dar ese pretexto, digamos, a los rusos a hablar mal. Y la pregunta final, ¿y cómo ve el futuro, entonces, en esta situación tan tensa? Sabemos lo que pasa con la gente en Crimea, las tensiones, Ucrania es un país de una enorme riqueza, petróleo. ¿Cómo, qué plantea esto como desafío para el futuro, para Ucrania? Mire, para nosotros el futuro es, digamos, la solución pacífica del conflicto que tenemos con Rusia. Esa solución pacífica pasa por el cumplimiento de los acuerdos de Minsson. 13 puntos, empezando por el despliegue de las tropas, etcétera, etcétera. Para nosotros es el único camino ir avanzando, cumpliendo los puntos, los acuerdos. Y Rusia no coopera, no ayuda en nada. Señor embajador, gracias por esta presencia suya, lo mejor para Ucrania. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos.